¿El Congreso? El quinto. ¿Dónde se llama el otro? Quinto Congreso de Diario. Ah, mirá. Bueno, doctor Duale, unas palabras en este... ¿Cuál es su mirada de acuerdo a lo que usted participó? Bueno, yo vivo participando de Tierra del Fuego, que hicimos hace un par de años en la Universidad Católica, y siempre la misma idea, juntarnos a Argentina, y no pelearnos más, y darnos cuenta que tenemos una inmensa posibilidad. Pero tenemos que eliminar básicamente dos temas. Uno es la corrupción, que nos carcome. Estamos realmente chapoteando en una cloaca. Y la segunda, juntarnos y darnos cuenta, que si no juntamos, Argentina sale muy poco tiempo. Nos juntamos, trabajamos, nos juntamos y producimos. Entre todas las instituciones, ¿no? Por supuesto. Una hacienda hacia la paz, digamos, porque... Bueno, eso es el proyecto que estamos trabajando hace muchísimos años. Siempre digo que es muy emotivo. La primera vez que me junté con los distintos religiosos, fue en el movimiento productivo que presido, y fue muy emotivo. Era un judío con su ropa, todas las religiones con su ropa, los árabes con su ropa, y todo lo que hablaba de la unión y de la paz. Es lo que es el país y el mundo. Gracias, doctor Dane. Gracias por participar. Este es el quinto encuentro del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso,